Y RTVC Noticias acompaña al presidente de la República, Iván Duque, en su gira por Brasil. Por eso, a esta hora, 7 y 5 minutos, saludamos a nuestro enviado especial, Alfonso Moreno, para preguntarle qué resultado dejó el encuentro que hoy sostuvo el presidente con inversionistas. Alfonso, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, los saludos desde Brasil y a segunda escala de la gira que tiene el presidente Iván Duque por Brasil. Hoy bastantes noticias dejó el día del presidente. Por ejemplo, le di una gran noticia al país, una gran inversión de dólares llegará por parte de los inversionistas brasileños. Escuchemos lo que dijo el presidente acerca de este tema en la economía de nuestro país. Vemos a todo el sector empresarial brasileño viendo en Colombia este potencial y con estos 1.400 millones de dólares estaríamos alcanzando los más altos niveles de inversión extranjera directa del Brasil en Colombia. Mañana aquí en Brasilia continuará la gira del presidente Iván Duque y entre los puntos que tendrá mañana para dialogar con el primer mandatario de los brasileños, Jair Bolsonaro, están temas como el turismo, la producción de vacunas contra el COVID, también la tecnología, el medio ambiente e incluso la agricultura. Son temas que los dos países quieren hablar y quieren llegar a posibles pactos y sociedades para más adelante entre los dos gobiernos, el de el presidente Iván Duque y el presidente Jair Bolsonaro. Es toda la información por el momento acá desde Brasilia, la capital de Brasil. Alfonso Moreno para RTBC Noticias Conectados 24-7.